Señoras, señores, llega el numerólogo del show de la mañana. Salud, amor y los números. Y billuya. Si le embocás, si le embocás. Vamos con los arianos que vienen en el amor, contentos en la salud nifunifá. 42 la zapatilla y el número postar. Pasamos a los taurinos para atrás en el amor y encima en la salud mal. 10, la leche. 10. Hace luz de labio, así. Vamos con Géminis enamoradísimos en el amor, en la salud le sacan la lengua. La inundación, el 62. Sigue cáncer, que le sacan la lengua al amor. Mirá, salud. Más o menos, 68 los sobrinos. Sigue el signo de Leo. Está muy bien en el amor. En la salud para atrás, la linterna, 85. Sigue Virgo. Mal en el amor, Miguelito. Bueno, salud contento. 06 el perro. Sigue el signo de Libra. Amor, ahí se burlan del amor. Salud contento, 60 la virgen. Sigue el signo de Scorpio. Para atrás, Scorpio. Pobre Scorpio. Y encima se burlan de la salud. 35. Pajarito. Vamos ahora, Sagitario. Bien, en el amor, en la salud más o menos, 97 la mesa, el número costar. Pasamos a Capricornio. Contentos en el amor, en la salud Nifunifá, 33 Cristo. Bien. Vamos, Acuario. ¿Estás enamorado, Laguil? Sí, totalmente. Eso dice el número. Bien, bien. En la salud le sacan la lengua, 22 el loco. Bien. Y cerramos con Pisces, que están para atrás en todo. Amor y salud, Maquita. 88. El pa. Quedate en tu casa. El papa. El papa. No pegó ni uno. No pegó ni uno. Bueno, repasamos los números. Repasamos. Arias, 42. Tauro, 10. El número para Gémini, 62. Para Cáncer, 68. El número de Leo, 85. Sigue Virgo con 06. Libra, 60. Scorpio, 35. Sagitario, 97. El numerito de Capricornio, 33. Para Acuario, 22. Para Pisces, 88. Bueno, a ver algunos recuerdos.